¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy yo su amigo Efra Y bueno, hoy les traigo un video en el cual les muestro algunas formas de solucionar los problemas que salen cuando, por ejemplo, quieren unirse a una party y les tira el error de que tu red está bloqueando la conexión o tira algunos números que son los códigos del error y pues puede que tu conexión sea muy buena y te esté tirando sus problemas los problemas yo los experimento muy seguido y pues la conexión en la que yo estoy es de 100 megas entonces pues es un poco raro el problema parece ser que es el sistema de Xbox One ya que en el 360 pues no pasa o pasa pero a menos que tengas una conexión muy 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 mala pero bueno lo primero que tienes que hacer lo típico es reiniciar tu modem reiniciar la consola restablecer la consola ya que puede que quizás alguna actualización haya corrompido algún dato algún archivo que se yo entonces puede que funcione eso que es lo normal lo que siempre te va a tirar la ayuda de Xbox pero si no otra cosa es irte a toda la configuración irte a Disco y Blu-ray en Blu-ray y le das aquí en almacenamiento permanente entonces tú al darle aquí se va a borrar esto lo que debes hacerle es borrar unas 3-4 veces y ya puedes probar pero si todavía tienes el problema normalmente se arregla cuando tú te vas aquí a red perdones por la lluvia aquí donde estoy viviendo está lloviendo bastante pero por ejemplo aquí es configuración avanzada y aquí en dirección Mac le das en borrar borras la Mac tu Xbox se va a reiniciar y pues puede que eso funcione esto lo digo porque yo se lo dije a un amigo el cual sufría bastante ese problema y a él le funcionó entonces bueno pues ojalá y te funcione también puedes checar aquí en estadísticas de red detalladas ahí te va a decir sin ningún problema cuántos cuánto porcentaje de datos estás perdiendo cuánto es tu conexión de subida y de bajada tu MTU y bueno ahí te muestra pues completa la información de tu conexión y normalmente los problemas de de que se está bloqueando que no te dejan entrar a paris y eso es con un cuando sale en porcentaje de datos perdidos con un porciento que tengas como por ejemplo yo ahorita puede ser por la lluvia ya que la conexión es muy mala por la lluvia con un porciento que tengas la verdad vas a estar jugando malísimo mucho lag tus chats van a estar mal y pues lo que puedes hacer es arreglarlo quizás pegarte más al internet usar el cable yo estoy por wifi pero bueno eso es lo normal que te van a decir y pues con estos tips pues ojalá y se solucionen si no pues no queda más que esperar la solución por parte de microsoft que tire pues ya la actualización una actualización buena y pues bueno amigos eso ha sido todo espero que te funcione recuerda suscribirte dale like si te ha funcionado si no pues seguiremos buscando información sobre ese problema y nos vemos en el próximo video adiós gracias gracias Gracias.